Bien, y la Municipalidad de Magdalena acaba de inaugurar un parque para perritos y por supuesto para sus dueños también, que incluye más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes para las mascotas, así como juegos recreativos especialmente diseñados también para ellas. Nuestros compañeros de cuatro patas ya tienen un nuevo lugar para divertirse. La Municipalidad de Magdalena del Mar inauguró un espacio recreativo para caninos, un terreno con más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes para los engreídos de la casa. Este parque cuenta con circuitos, áreas verdes y zonas de estacionamiento para que las mascotas pasen con tranquilidad y seguridad en compañía de sus familias. Como parte de la inauguración, la Brigada Canina de Serenazgo de Magdalena hizo una demostración. Este espacio, denominado Esperanza, es el primer parque canino del país. Su nombre es en homenaje a la querida perrita rescatada por el personal de fiscalización, que lamentablemente falleció tras intentos por salvar su vida. Las cenizas de Esperanza fueron enterradas en este espacio. El alcalde, Francis Allison, comentó que este lugar responde a un pedido de los vecinos para sus amigos de cuatro patas. Esta es la primera etapa, 6.000 metros cuadrados, y la segunda etapa, que ya estamos trabajando, 8.000 más. En total van a ser 14.000 metros cuadrados el parque de perros. Esa primera etapa de 6.000 para perros pequeños, la siguiente etapa de 8.000 para perros grandes. El parque planea ampliar su extensión a 14.000 metros cuadrados y tener zonas específicas destinadas a perros pequeños y grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!